Bueno, la verdad que ansiosos por la llegada de los resultados, hasta el momento solo tenemos información de lo que son las mesas de extranjeros, datos propios de las mesas de extranjeros, con lo cual no estamos en condiciones de poder tener en este momento una tendencia, pero sí muy contentos y muy entusiasmados y con expectativas por el cariño que nos ha hecho llegar la gente en el día de hoy, no solamente al momento de ir a votar, sino a través de las redes sociales. Creo que hay un vínculo que se fue generando entre un porcentaje cada vez más grande de la población de la ciudad de Rosario con este proyecto político que a diferencia del resto, digo, es un proyecto que nació en la ciudad de Rosario, que se está gestando desde esta ciudad y que por ahí no está en la gran discusión nacional en la que otros están queriendo que esta elección se dirima. Creemos que en la ciudad de Rosario hay mucho en juego y esperamos que el resultado esté a la altura de las circunstancias. Karen, preguntarte, en tu situación particular, esperás renovar banca, ¿crees que se pueden dar teniendo en cuenta los reñidos que están siendo los números y que la carga se está haciendo esperar un poco? Sí, así es. Creo que va a ser una elección pareja, incluso en la categoría de concejales, creo que vamos a tener que esperar una carga mayor de datos, ya que también va siendo muy dispar acerca de dónde vienen los votos, digo, el lugar geográfico dentro de la ciudad, los votos van variando y con todas las expectativas de poder no solamente renovar mi banca, sino la de las tres bancas que tenemos en juego desde Ciudad Futura. En relación a la Intendencia, ¿cómo viene o qué captaron ustedes hoy en los lugares donde fueron a votar en relación a Intendente, a Juan Monteverde? Estamos convencidos que vamos a crecer respecto de las pasos, creo que la intervención de Juan en el debate y la posibilidad de dar a conocer este proyecto ha permitido que mucha gente que quizás nos conocía de nombre a Ciudad Futura, a Monteverde, a Carentep, pero que quizás no tenía todo el desarrollo de las propuestas que tiene nuestro proyecto político, el debate le permitió esa cercanía y creo que lo más importante en esta elección fue batallar contra ese intento de instalar un voto útil como que esta elección se definía entre dos partes. Bueno, es la batalla que hay que ir dando de dejar de votar al menos mano y animarnos a votar con ilusión. Así que ahora queda esperar el resultado de las elecciones nomás. Bueno, preguntarte, ¿no? Porque la carga de datos se va a ir dando primero Gobernador, después Intendente, después Concejales, bueno, también Senadores y Diputados. En el caso de Carlos Delfrade, ¿ustedes qué es lo que avizoran teniendo en cuenta el caudal de votos que él siempre va teniendo en cada elección? Mirá, en ese sentido estamos muy contentos y con mayor expectativa, no solamente de que Carlos y Bebe Meyer puedan conservar sus dos bancas, sino que podamos sumar una tercera banca, sobre todo porque es la primera elección que tanto Ciudad Futura y el Frente Social y Popular no estamos compitiendo electoralmente, sino que vamos con una propuesta de conjunto. Así que con muchas expectativas para que no solamente renovemos esas dos bancas, sino que podamos sumar una tercera banca en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias, Karen. No, muchísimas gracias a ustedes.